Amar es Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz. Amar la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amar es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amar es ser camino y ser escala. Amar es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra bien adentro. Amar es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amar es amar desde la raíz negra. Amar es perdonar y lo que es más que perdonar es comprender. Amar es apretarse a la cruz. Y clavarse a la cruz. Y morir y resucitar. Amar es resucitar. Quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra. Y blanca. Y gris. Verde. Y rubia. Y morena. Quiéreme día. Quiéreme noche. Y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda. O no me quieras. Love is to love the delicate grace of the blue swan and the pink rose. To love the light of dawn and that of the stars opening and that of the smiles growing. To love the fullness of the tree. To love the music of the water and the sweetness of the fruit. And the sweetness of sweet souls. To love what is kind is not love. Love is to make a pillow for the tiredness of every day. It is to be a pillow for the weariness of each day. It is to be a living sun in the longing of the blind seed that lost its way to the light. Imprisoned by the earth. Defeated by the same earth. Love is to untangle the mazes of paths in the dark. Love is to be the path and the ladder. Love is loving what hurts us, what injures us deep inside. It is to enter the entrails of the night and to guess which star is being born. The hope of that star. Love is to love from the black root. Love is to forgive. And what is more than forgiving is to understand. Love is clinging to the cross. Nailing oneself to the cross and to die and rise again. Love is to rise again. Love me whole If you love me, love me whole Not by areas of light or shadow If you love me, love me black And white And grey And green And gold And brown Love me daily Love me at night And at dawn through the open window If you love me, don't cut parts of me Love me all or don't love me at all Love me all or don't love me at all Love me all I Love me all I really need you all ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!